Oye, años y años sin estar arriba de un rin a tu lado, compartiendo ese magnífico escenario que es el rin de lucha libre, el cuadrilátero. ¿Y qué chingas me ponías, compadre, en mis inicios de luchador? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Están no existían las redes. Todavía no había nada de eso. Me tienes que platicar de eso, de muchas anécdotas, aventuras, de un récord que también hicimos en la Plaza de Toros, Lauro Luis Longoria, en una lucha de cabelleras y cabelleras. Pero nuestro público y un servidor queremos conocer. Tu nombre es Mario, ¿verdad? Mario González Lozano. ¿Originario de Torreón? No, nací en Delicia, Chihuahua. Delicia, Chihuahua. A los ocho meses me llevaron a Torreón, Coahuila, por eso me considero lagunero. Ok, entonces quiero que me platicas un poquito de tu infancia, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir de mi infancia? Pues, de mi infancia, que tengo uso de razón, yo comenzaba enfrente de tu pobre casa en Torreón, hay una escuela que le dicen Ricardo Rosfores Magón, que yo comencé de primaria a los nueve años y salí a los trece años de sexto, reprobé un año, pero no por burro, sino por pelionero. No me digas eso. Sí, pues me decían, en ese tiempo me decían, me apedreaban. ¿Cómo que te apedreaban? Sí. ¿Pero por qué? Por la gente que discriminan a uno y quejotillo y quejotillo y los cholillos de allí me apedreaban a mí, me insultaban y pues yo me regresaba y los tenía que golpear. No estaba abierto el tema de la diversidad sexual, ¿verdad? La gente muy espantada en esos tiempos. Qué bárbaro. Tenía nueve años, yo tengo un sueño de razón. ¿Sufrían mucho por eso? Sufrían mucho también por eso, aparte de que mi mamá siempre fue, trabajó para sacarnos adelante porque mi papá se fue a morcillo y nos dejó. Ok. No teníamos, teníamos rienda pero en el tiempo libre de mi mamá porque mi mamá trabajaba de ocho casi a las siete de la noche. Ya llegaba en la tarde y nomás llegaba para llevarle problemas porque siempre iban a darle la queja que sus vecinas. Comadre, las comadres, las vecinas. Ajá. Oigan, socorro, silencia Popo. Tengo mi apodo que me dicen Popo. Mi mamá me puso yernera Popo porque estaba gordo. ¿Te decían Popo? Me dicen Popo ahí en la colonia. Y me dicen, es que su hijo golpeó a Popo, me golpeó a mi hijo. ¿Pero por qué, comadre? ¿Por qué me lo golpean? ¿Por qué me lo insultan? Dijo, no, es que usted también. El chiste que cuando menos esperaba ya mi mamá las traía en las aguas negras allí. Los pelos y aguando y ya. Se peleaba tu mamá. Mi mamá se peleaba por mí. O sea, tu mamá le iban a reclamar porque ellos te hacían bullying a ti, tú te defendías. Y yo llore y llore. Los golpeabas y luego se quejaban con tu mamá. ¡Qué bárbaro! Y mi mamá, pues sí, me lo insultan. Y una mamá hace todo por sus hijos. Claro. Pues yo cuando menos esperaba, pues ya tenía nueve, diez años yo. No las traía allí. Como no, con mis hijos no. Y luego las amotía en las aguas negras y yo. ¿Y tú recuerdas eso? Amadéjelo, amadéjelo. Amadéjelo. Digo la verdad porque es bueno hablar con la verdad, desahogarse uno. Claro, sí, sí, sí. Y la pasaste difícil, tuviste muchos problemas. Sí, tuve muchos problemas de chiquillo. Porque sí me corrieron a mí también. Cuando me pinté un Playboy que no se usaba la maquinita. ¿Te tatuaste? Me tatué, pero era tinta china, no era ahora como, era con una aguja. Ah, ok. Y llegué yo, ya tenía, para eso ya tenía trece años. Fíjate, ¿y ahora todo el mundo se tatúa? Sí. ¿Sí, te acuerdas? Sí, pero en ese tiempo no. Yo llegué a más, miren lo que me pintaron, lo que me pintaron. Solamente los malvivientes y me cachetearon y me corrieron. Tenía trece años yo ahí. Pues todavía hay países donde no es muy bien visto que la gente se tatúe. Te voy a platicar una anécdota. Cuando fuimos a Japón con la AAA y Heavy Metal y yo fuimos a un gimnasio y otros compañeros a entrenar y a él no lo dejaron entrar a entrenar. ¿Y sabes por qué? Porque estaba tatuado. Entonces, diferentes culturas, ¿verdad? Y formas de pensar. ¿Y ahora aquí en México es la moda? Sí, todos, futbolistas, artistas, cantantes, todo el mundo se tatúa. ¿Tienes otro tatuaje aparte de ese? Un corazoncito aquí atrás también, que me lo pintó esa persona. No te lo pintó, ok. No me lo quito porque esa persona murió hace treinta y cuatro años. Muy bien. Y pues era amigo íntimo mío, de primaria, ahí de la colonia. Oye, Mario, ¿y a qué jugabas y con qué soñabas cuando estabas chico? Mira, yo que tengo uso de razón, a los nueve años ya me decían jotillo, no jotillo. Voy a hablar más como me decían, maricón, hijo de tu chingada, ya sabes qué. Todos me indiscriminaban, en veces sentía las piedradas y una vez sí me pegaron. Y yo, ay, Diosito, no, los echaba en corrida, porque yo andaba descalzo, los echaba en corrida. O sea, no te dejabas. No, no me dejé, nadie me ganó, nadie de ahí, porque todavía viven, de mi generación, cuando voy a Torreón, estaba vivo donde vivo. Ok. Voy y me dicen, Popo, ven, ¿te acuerdas cuando me metiste? Es una chinga, porque me insultabas. ¿Qué? ¿Y ahora qué? No, me respeto, te admiramos, saliste adelante. ¿En serio? Otro ya no está con nosotros, otro ya se fueron. Pero los hijos de los que yo golpeaba me dicen, oye, Pimpi, ellos sí me dicen, Pimpi, que tú golpeaste a mi papá. ¿Quién es tu papá? Fuladito. Ah, sí, mi hijo, sí. Porque era cargadito conmigo. No, no decía cargadito, es que me insultaba. Ok. Y no era luchador, te imaginas si en ese tiempo fuera luchador. No, le das la vuelta. Que no, me respeto, ahora terminamos como Pimpinera, los hijos, los juniors, hijos de las personas de mi edad, que muchos se fueron. Y mi querido Pimpi, a esa edad de chiquito, pues obviamente estás chico, no sabes por qué la gente te discrimina, por qué te tratan así. O más bien, si sabes por qué, pero no lo entiendes, ¿tenías amigos a esa edad? A esa edad. O muy poquitos amigos. No tenía amigos, era un esclavo. Sufrí mucho porque saliendo de la escuela, enfrente había una frutería y la señora nena, pues ella era la patrona y tenía una frutería. Y en la frutería yo me iba a alzar de chacha, les trapeaba, los atendía a los clientes, pasan barriendo y trapeando. Pues mi mamá trabajaba en casa, yo aquí llegaba a la casa. Si mis hermanos estaban con mis tíos unos, otros estaban con otros primos, estaban regados mis hermanos. Pero tenían oficios mis tíos, eléctricos, carpinteros, que a mí me enseñó mi papá, pues el oficio de la carpintería. Y la que alijar y todo eso. Entonces yo pues solo, yo me sentía solo, entonces yo sentía refugiarme con nena que vive todavía, a limpiar, a lavar los trates. ¿Nena quién es? Nena es una señora de las dueñas de la frutería. Ok. Donde yo me metía a lavar platos, a ayudarles a cuidar a los niños. Y ahí llegaba, vendía cervezas, ahí llegaban los de la ruta norte, así se llaman, un ruta norte de urbano. Sí. Llegaban a tomarse cerveza y pues no faltó uno que también me insultó ya a pedo. Y que tú eres muy cabrón, que ya te me han dicho que eres bueno para los... Los golpes. Los golpes, que maricón, siempre maricón. Siempre, si yo, siempre sufriendo por eso. Te etiquetaban con esa palabra. Hasta que lo agarré gordito, lo agarré, lo golpeé y lo metí al... ¿Cómo se llama? A ropero. Se corrió el rumor con toda la base de esa del ruta norte. Él, Popo, golpeó a ese. La carrera fue para él. Y te empezaron a respetar, ¿no? Y me empezaron a respetar. Ya le medían el agua a los camotes y te querían ofender. Y ya tenía casa llena la señora por el piso de ella para que yo les contara a ver si era cierto que yo golpeé a su compañero. Y yo, pues, lavando los trases allá atrás, tomando ellos. Y que, oye, Popo, ¿y qué tal? ¿Cómo te puso? A mí nadie me pone. ¿Para qué me insultaba? ¿Para qué me decían Joto? Y yo, pues, defendiéndome y me fui defendiendo. Hasta que una vez me llevaron uno de una colonia, cuando yo trabajaba en la Estapalapa, en mi cuadra. Sí. Pero de aquel lado de Carolinas, ándale. Me dicen, ah, que muy cabrón el Popo. Me trajeron uno que se llama Gabriel. Lo tengo bien presente. ¿A pelearse contigo o qué? Ay, sí. Hasta me dio un suspiro donde yo me asusté. ¿Por qué? Porque llegó, que tú eres pimple, el Popo. Que unos putazos de volada. Yo, ah, como karateka. ¿En serio? Pum, pum, pum. Me acostumbré a ese agarrador de las greñas, rebotarlos en la banqueta. Anda, no lo reboté en la banqueta. O sea, él quería como que quitarte el trono ese de que tú haces golpeados a todos. El trono, que a ver si es cierto, la curiosidad o que eres de esos machistas de que, ah. A ver si es cierto que traes con queso. Sí, pues, así. ¿Y cómo le fue? Pensé que lo había muerto. Yo dije, ya lo maté, ya lo maté. Todas las vecinas de la cuadra ya no me querían en la cuadra. Ay, bien, el Joto ese peleonero. Me fui a la esquina, a la banqueta, y lloré yo así solo. Pues mi mamá todavía no llegaba. Y todos estaban con mis tíos. Yo lloré, lloré. Ay, Diosito. Lo maté, Diosito, lo maté. Hasta que ya llegó alguien de mi amigo, uno de la carpintería, me dice, no llores, no lo matases. Estaba desmayado. Ya, revivió. Pero mientras, toda la cuadra no me quería. Pero tú no buscabas esos problemas. Yo no buscaba. O sea, venían a buscarte a ti. Claro, me buscaban.